Con 12 años de edad, Julio Andrés Gil Barros, de nuevo en Noticia en Barranca Bermeja y en otras partes del país, en el marco de la Feria de las Flores en la ciudad de Medellín, se realiza cada año el Festival Nacional de la Trova, en donde se encuentra participando y mostrando su talento en piqueria, Julio Andrés Gil Barros. ¡Claro que ella es la princesa! ¿Por qué yo no solicito? ¡Esa princesa tan bella ya tiene a su principito! Gracias a su compromiso y talento en el concurso de piqueria, este barranqueño ganó la tercera semifinal de Festival Nacional Infantil de la Trova en la ciudad de la Eterna Primavera. Ahora, luego de esta participación, competirá para quedar como el ganador de la trova este viernes 9 de agosto a las 4 y media de la tarde, en la Plaza Gardel, junto a los otros participantes. Cabe resaltar que Julio Andrés Gil Barros es el único santandereano infantil que ha llegado a este escenario según los organizadores del Festival de la Trova. Este joven, con tan solo 12 años de edad, ha logrado estar en las tarimas más grandes del país en la piqueria, agregando que en su última participación en 2018 ganó el título de Rey de la Piqueria Infantil en Valle de Upar. Por parte del equipo de Enlace Noticias y la comunidad de Barranca Bermeja, se espera que este joven artista gane en la ciudad de Medellín el título de Rey Infantil de la Trova.